Un saludo a mis hermanos y familia de Iglesia de Dios Ruler, esperando que este día sea lleno de paz, de gozo y con mucha expectativa de lo que está por venir. Es mi deseo que todos estemos en nuestras casitas, con esa linda presencia de Dios, esperando los tiempos y que nos podamos nuevamente congregar y juntarnos. Quiero desearles que tengan un hermoso día de parte de su querido hermano Betico, así que les deseo que sigámonos gozando en el Señor. Bendiciones a todos.